¿Necesitas rentar un vehículo para tomar tu examen práctico de manejo en el estado de Nueva York? ¿Sabías que debes llegar a tu examen de manejo práctico acompañado de una persona con licencia? ¿Sabías además que si tu carro se encuentra en malas condiciones o no tiene placas de Nueva York, lo pueden rechazar y podrías perder tu cita? Aquí en MR New York Tax te rentamos un carro en excelente condición y te enviamos con un amable acompañante el día de tu examen práctico. Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros al teléfono que aparece en pantalla. Estaremos encantados de ayudarte. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Con eso estarás ayudando a que esta información llegue a muchos más latinos como tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.